Buenos días, mi nombre es Bolívar Pozo, coordinador de medios de servicios educativos. Vamos a ver acerca de las reglas de inferencia correspondientes al tema de lógica matemática. Bueno, hablábamos de que los argumentos basados en tautologías presentan métodos de razonamiento universalmente correctos. O sea, esa es la ventaja de la obtención, mejor dicho, de trabajar con premisas o con proposiciones verdaderas, o estructuras que sean tautologías, porque estamos seguros de que la conclusión que vamos a obtener es una conclusión verdadera, siempre y cuando sea mediante el uso de procesos lógicos. Su validez depende solamente de la forma de las proposiciones que intervengan y no de los valores de verdad, de las variables que contienen. A estos argumentos se les llama reglas de inferencia. Las reglas de inferencia permiten relacionar dos o más tautologías o hipótesis en una demostración. El aplicar una regla de inferencia puede presentar dificultad, por lo que se deberá poner mucha atención para aprender a aplicar dicha regla. A continuación se cita una lista de las principales reglas de inferencia que se pueden aplicar en la demostración. Esta de aquí se llama adición disyuntiva. Es decir, usted en el momento que guste puede sumarle a una proposición P, puede sumarle a una proposición Q de su gusto. ¿Sí? Eso se llama simplificación. Primero, siempre que tenga P y Q, usted puede simplificar P. O podría concluir que obtenería P. Siempre que tenga con la I. O también podría concluir qué cosa. Q también. Sí, aquí puede concluir P o puede concluir Q también. Ese se llama modus ponex. Usted tiene una P. Tiene P, entonces Q. Puede concluir Q. ¿Sí? Eso ya en algún rato, en la primera clase de... En la primera clase, la clase cero, habíamos visto esa... Habíamos visto esa... Habíamos visto esa... Tema 7, a ver, déjame ver el tema cero, creo que era este. Habíamos visto esto. En la clase cero. ¿Sí? Y no me voy a dejar mentir. Ahí está. P, entonces Q, P, concluyó Q. P, entonces Q, P, concluyó Q. Eso ya lo habíamos... Nos habíamos adelantado un poquito eso. Entonces, P, entonces Q, P, concluyó Q. Esa regla se llama modus ponex. ¿Sí? Modus tolens. P, entonces Q, no Q, concluyó no P. Miren que en la primera clase también vimos eso. Ahí está. P, entonces Q, no Q, concluyó no P. Ya habíamos visto eso en la primera clase. ¿Sí? Esto se llama tolendo ponex. Este de aquí no me gusta mucho. No me gusta aprenderme. A mí lo que me gusta aprenderme es esta. Está muy importante. Esta de aquí también. El modus ponex. El modus tolens es muy buena. ¿Sí? Es una buena. Este tolendo ponex no, porque no es más que una... No es más que el mismo modus ponex, pero en otra presentación nada más. No me agrada así. Este pueda que sí. O P o Q. P, concluyó no Q. ¿Sí? Cuando tengo O P o Q, este sí me ayuda un poco. Y este es el silogismo hipotético. P, entonces Q, Q, entonces C, P, entonces C. Este también lo habíamos visto en la primera clase de... Ahí está, miren. P, entonces Q, Q, entonces C, P, entonces C. Ya lo vimos, ya lo analizamos un poquito, entonces ahora sí vemos esos silogismos. Este no me agrada mucho. Sinceramente me parece una pérdida de tiempo estar aprendiendo esto. La conjunción. Cuando tengo dos, puedo sumarles, pero con la conjunción. Entonces, ¿cuál es lo que les recomendaría que ustedes aprendan? ¿Sí? Los más importantes son... Este, la simplificación. Yo diría bastantísimo la simplificación en las... Para la resolución de ejercicios. ¿Sí? Entonces sería la simplificación. Simplemente aquí tiene que darse cuenta que así como puedo concluir P, cuando está con la I, también puedo concluir Q. ¿Sí? Concluyo P o concluyo Q. Es como que dijera, la Tierra es redonda y el agua es dulce. Entonces puedo concluir que la Tierra es redonda, pero también puedo concluir que el agua es dulce. ¿Sí? Aquí, esta también es importantísima, Modus Tollens. ¿Sí? También, Modus Tollens es muy importante. La 3, Modus Tollens también es importante. ¿Sí? Esta también me aprendería. El 5 no. Es una pérdida de tiempo. Posiblemente el 6 sí. El 6 y el 7. El 6 no tanto. Muy raras veces se utiliza el 6. Pero este sí. Este es importante. ¿Sí? El logismo hipotético. Y finalmente el... Este de aquí a veces no nos ocupa mucho, pero a veces puede que sí el 9. Pero esos son los más importantes los que les indiquen. En una demostración, no solamente hay totologías e hipótesis, también existen reglas de inferencia que permitan obtener nuevas líneas válidas. Esta es la parte en donde se debe poner especial cuidado al fin de saber qué rey va a aplicar para resolver un detenso. Entonces, este es lo más. Vamos a demostrar de aquí. Estamos en la página. Página, página, página 34. A ver, miren. En primer lugar, yo puedo... Bueno, ya démosle uno para saber con cuál estamos trabajando. Dos, tres y cuatro. Ya. ¿Sí o no que yo entre las dos podría hacer algo? ¿Sí? Tienen R, entonces, S. Luego pongo no S. ¿Qué puedo concluir entonces? No R. No R, perfecto. ¿Con cuál? ¿Con cuál me va a hacer para concluir eso? Modus tolerance, ¿cierto? Entonces digo, hice un modus tolerance. ¿Sí? Así, para saber qué le hicieron. Listo. No vuelvo a ocupar los siloquismos como las proposiciones que ya ocuparon, o las premisas que ya ocuparon. No las vuelvo a ocupar. Ya ocupé las dos. Entonces ya no es buena idea volver a estar haciendo lo mismo. Luego, yo voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a coger el uno. El uno dice, No Q, entonces no P. Y al dos le voy a hacer, le voy a hacer como se llama, el entonces. ¿Cómo me quedaría el entonces haciéndole? Ah, claro, me quedaría no R entonces. A ver, aquí me falta el no P. No P, ya, perfecto. El no P. Sí, solamente estoy copiando nomás, ¿no es cierto? Aquí, pero le voy a hacer al revés, primero poniéndole, recuerden que esta de aquí es lo mismo que poner P. Es lo mismo que poner P o R, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el orden no importa, no altera. Entonces, haciéndole con esta, ahora sí le paso al condicional, ¿cómo me quedaría? No P, entonces, R, ¿verdad? No P, entonces R. ¿Qué me queda ahí? Ah, entonces B. B, entonces C. ¿Qué me queda? Ya, me quedaría no Q. Entonces, R, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Silogismo. ¿Made? No, no, simplemente estoy, el silogismo hipotético estoy ocupando, silogismo hipotético. Ahora, cojo la conclusión de ambas, ¿sí? Cojo la conclusión de ambas, que sería esta, entonces no Q, entonces R, y luego pongo acá, no R. ¿Qué concluyo entonces? Q, ¿no es cierto? Concluyo Q. ¿Sí? Y es lo que quería demostrar. Lo que quería demostrar. Porque justamente quería concluir Q. Quise demostrar Q. Y ya está. Aquí hice un, modus tolerance, ¿no es cierto? Modus tolerance. Eso es todo. Este problema de verano le he puesto como problema de, ¿cómo es para empezar? Y le ponen uno con el rol. ¿Sí? Ahí está facilito. O sea, los silogismos me permiten concluir sin necesidad de, como es de hacer muchas demostraciones muy fuertes, muy complicadas. Utilizo simplemente las, las reglas de inferencia para obtener una conclusión válida. ¿Qué le parece? No está tan difícil, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos con otra. Esta de aquí no, no la veo tan complicada. Veamos si podemos lograrla. Verán, esta de aquí está con el lono, ¿cierto? Con la disyunción exclusiva. Entonces tenemos que trabajar con la disyunción exclusiva. Voy a resolver un poquito más esto. Al resolver con la disyunción exclusiva me quedaría no, recuerden que tendría que abrir dos paréntesis con la disyunción exclusiva. cuando voy a eliminar la disyunción exclusiva abro dos paréntesis y negado aquí ya y cierro. Eso es. O sea, aquí también se utilizan las proposiciones y las significaciones. Aquí dice, pon el primero y o ¿qué es aquí? O. O, S. Y acá en cambio R y S, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ya, listo. Simplemente, aquí podría serle Morgan. Sí, podría serle Morgan, quedaría no R o S o no, ¿cierto? No, no. Se hace afirmativo. Quedaría R y S. Perfecto. Ya. Hasta ahí estamos. Morgan. Vámonle Morgan a ver qué queda. No R y no S. Sí, y aquí queda O, R y S. Ya, hasta ahí queda porque si no nos va a quedar una locura eso. A ver, ¿aquí qué podríamos hacer? Aquí hay una absorción, ¿se dan cuenta? Porque está no S afuera, no S adentro. ¿no es cierto? ¿Diferentes signos? Sí. Entonces, una absorción, ¿qué me quedaría? No es absorción. Absorción. Listo. Aquí yo podría yo podría ver, quitémosle este O y quitémosle este, ¿cómo se hace? Entonces, poniéndole con los dos. Tendría que, para este tendría que negarle al al R, ¿no es cierto? Y ya se hace O. Y adentro, negarle al S y también se hace O, no es cierto, no P. Como afuera y adentro tengo lo mismo, sí, por ahí adentro tengo lo mismo, entonces puedo, voy a ponerle con otro polvo si no va a aparecer una discusión exclusiva. Como afuera y adentro tengo lo mismo, puedo asociar a mi gusto. Entonces, voy a asociar voy a dejarle afuera al no S. Bueno, no S. Entonces, y acá le voy a poner no R o no P, ¿no es cierto? o no P. Sí. A ver, te gana lo puse con el entonces, que le puse al no S con el entonces. Entonces, no S o no, ¿no es cierto? o, y acá adentro no R o no P. Sí, listo, ahí estamos. Ahora, este lo voy a pasar como entonces, sería S entonces no R o no P, ¿no es cierto? y abajo le pongo a este, a ver, que concluí de acá, sería no S. ¿Qué concluyo entonces? Esto, pero negado. Sí, como gustó, les. ¿Ven que cuando tienen la una afirmativa y la otra negada, entonces le niego la otra? entonces sería sería no no R o no P, ¿no es cierto? No R no P. Morgan R ahí se fregó, porque quería llegar a esto. No da, es que con el y no puedo hacer el, con el y no puedo hacer el entonces, es con la O. Yo creo que por ahí cometimos todavía una. Por ahí estamos con un pequeño por. hasta ahí estamos bien, con este. No S. ¿Y si quieres estar dando S, estamos dando P? ¿Dónde? ¿Aquí? No, allá, se logró. ¿Acá? Sí, ahí fue lo pasando. ¿Pero con cuál simplificaríamos? O sea, no es mala idea, pero con cuál simplificamos. Ese va a ser el pequeño problema. O sea, si le sacamos a uno P, vamos a tener que simplificar ese uno P con algo. O hacerle algo. A ver, ahí. Sería de no S. se le doy un Morgan. Se le doy un Morgan. A ver. se va a cambiar a la I. Y ese va a ser mi dolor de cabeza. Esto de acá arriba, no sé, parece que le ganan impuestos a esa premisa. Porque no veo dónde ocupar. R y S. se va a ocupar en algún momento. Seguro está bien aquí con la I. Está bien esta vez. Porque acá diría que puedo concluir R y que puedo concluir S, pero eso es mentira. A ver, ¿qué le hacemos ahí? Estamos bien. De ahí no sé qué más podríamos hacer. A ver, pongámoslo aquí, así verán. Aquí pongámosle. Este puede hacer entonces, ¿no es cierto? Aquí en este. Quedaría R O S ¿no es cierto? Entonces. R y S. R y S. Ya, entonces. Bueno, aquí tengo uno S. ¿Cómo me voy a ayudar al tener eso entonces? ¿Cómo me ayudaría? Necesitaría tener R aquí. Aquí podría formar R y S. Asociarla aquí, al R con el S más bien. Uno R o uno S ¿sí? Sí. O no S. Entonces. Ah, perdón. O no P. Sí. Ya. Aquí le hago Morgan. Tendría no R y S, ¿no es cierto? R y S. Sino que es lo contrario de Morgan. Esta vez en vez de meterla al no, le saco. Al sacarle al no, quedarían negadas las de dentro y la O pasa ahí. O no P. Sí. Una vez que ya tengo esta, hago aquí el entonces. Negándola al primero, quedaría R y S. Entonces no P, ¿no es cierto? No P. Y eso le pongo acá. R y S. Entonces no P, ¿verdad? Entonces no P. ¿Qué me quedaría? S y P. A ver. S y P. Este de aquí, con el de acá, ¿no es cierto? Me quedaría R, O, S. Entonces no P, ¿no es cierto? No P. Perfecto. Ahora sí. Voy a volver a lo básico, a lo original. A este le cambio por el O. Le cambio a este por el O, negándola acá. No R O, S. O, P, ¿no es cierto? O no P. Perfecto. Aunque también pude haber hecho la contrarrecifroca. Sí, mejor hagamos la contrarrecifroca para no no estar negándola a ninguna. Al hacer la contrarrecifroca me quedaría P. Entonces Ah, pero con la contrarrecifroca no me ayuda en nada. No, no. Está bien. Sí. Sería no está bien. R o S o no P. Perfecto. De luego. Verán que aquí es un siloquismo hipotético. Eso debía haber puesto. Sí. Siloquismo hipotético. Acá no hice nada todavía, ¿no es cierto? Luego aquí verán que ya acabo de ocupar esto. Esto es la simplificación de este de aquí. Como ustedes se dan cuenta, lo que falta ocupar es todavía este de aquí. ¿Sí? Y aquí parece que voy a tener ocupar esto. Aquí, ¿qué hago? Este, entonces saca el saca la list y pone A ver, vamos así. Quedaría no R no R y no S, ¿no es cierto? No S y aquí tengo O no P sí no me queda más que una distributiva, ¿no es cierto? Vamos a hacer una distributiva. ¿Por qué distributiva? Porque tengo A B C y con diferentes signos. Hagámosle por acá para que me alcance. Entonces quedaría dos paréntesis distributiva sobre dos paréntesis ¿sí? El signo de adentro sale y y y y el signo de afuera dentro. Me quedaría no R con no P no R no P acá me quedaría no S no P ¿no es cierto? no P perfecto listo ahorita le dirán híjole pero no no hemos hecho nada sí créanme que sí hemos hecho verán verán aquí cuando tengo A y B ¿qué podría haber hecho ahí? en este caso cuando tengo A y B hay una que se llama la simplificación veanlo P y Q se puede concluir P o se puede concluir Q la simplificación está dentro de los silogismos ahí está ¿qué es el silogismo número 2? hay no hay hay el 2 ¿qué tiene P? P P P P Puedes concluir P es decir A y B puedes concluir A o sea aquí puedo concluir dos cosas puedo concluir A que sería no R o no P ¿no es cierto? ya pero si le niego al al R ¿cómo es? para pasarle al entonces ¿un orden? no, no si le paso un entonces sería R entonces no P y es lo que queríamos demostrar ahí está mire R entonces no P es lo que queríamos en este ahí se me quedó medio frío ustedes ¿cómo? sí lo que pasa es que ya llegamos a esto haciendo el silogismo hipotético con esto sí llegamos a esto aquí hice la distributiva yo una vez que llego a la distributiva cuando tengo la I yo puedo concluir A pero también puedo concluir B pero en este caso concluye lo que yo necesito solo necesitaba la le llevo al entonces y ya llevo a lo que queríamos eso es todo ¿sí? ustedes dirán pero no ocupamos esto no hubo necesidad ¿sí? no hubo necesidad eso es todo quería llegar a ese centro espectacular bien van a van a van a intentar resolver esto se va a poner una pizarrita bueno intentan resolver eso es todo ¿sí? no A ver, en este caso, lo primerito, me da molesto, a ver si le hago, aquí me quedaría P, a ver, que con Q les va a quedar, si, verán, este de aquí, voy a hacer esto, no P, o, aquí quedaría no R, o no Q, en este, voy a asociar, es que aquí tengo P, entonces no Q, entonces voy a asociar P con Q para ver si lo ocupo este en algún momento, entonces voy a asociar, afuera le voy a dejar al no R, o, y adentro mejor le voy a poner, como tiene el mismo, o, sí, todo es asociativo, no R, o, no P, o no Q, o, no Q, ya, hasta ahí estamos. Esto lo voy a pasar al entonces, al entonces, este de aquí, quedaría R, entonces, y aquí también adentro lo voy a hacer al entonces, quedaría P, entonces no Q, ya, y acá le copio este acá abajo, no P, entonces no Q, listo, miren, hagan cuenta de que esto es A, hagan cuenta de que esto es A, y esto es B, ¿qué sería esto de aquí? ¿quién me dice? sería no B, es que está no, no B, si o no, que es lo mismo, B entonces no Q, aquí está, A entonces B, no B, ¿qué concluyo? no A, es decir, no R, esa sería mi conclusión, si hubiesen pedido no R, ya hubiera acabado, pero este de acá, voy a ponerle, sí o no, que este, este amigo de aquí, se podría transformar, transformar, si le doy la vuelta, quedaría R o no S, R o no S, pero si le paso el entonces porque tiene la O, quedaría no R, entonces no S, verán que aquí hice el modus tolens, ahora tengo no R, ahora tengo no R, o tengo A, y acá tengo A entonces B, ¿qué concluyo? no S, concluyo no S, por supuesto, concluyo aquí, no S, ¿por qué? sería modus tolens, Dice, A entonces B, A concluyo B, y ya está, es lo que quería demostrar, ¿no? tres pasos en esto, sí, tienen que, tienen que intentar hacer uno, sí, intenten hacer por lo menos uno, y verán que, verán que las cosas se resultan, pero háganme uno, siéntense, yo recuerdo que cuando era, cuando era estudiante, en el prepo de la poli, no me salía un problema de geometría, ni un, no, es que les muestro el libro de geometría del amigo, bueno, no creo que tenga aquí, no sé si tendría, sí, vamos de acá, del amigo Gonzalo Calvacho, a ver, ¿dónde está? sectorio, ya, entonces, por ejemplo, en los servicios, ¿dónde está? libros de apoyo, ahí está, geometría plana de Calvacho, ¿cómo lo odiaba este libro? lo odiaba con toda mi alma este libro, porque no me salía un problema, pero uno, no me salía, intentaba hacerle estas pendejadas, no sé, no, no, no sé, no me salía uno, y eso que es la parte introductoria, nada más, no me salía, no me salía, no me salía, después, pero cuando fuimos a, ángulos, no me salía uno de estos, pero uno, sí, se me colaba ni problema, sencillo, cogía uno, así una vez, como no me salía, y dejaba, vamos al siguiente, no, tampoco me sale, vamos a otro, para ver si otro me sale, y así, hasta que llegué a este punto de acá, cero en la primera prueba, cero en la segunda prueba, llegamos a ángulos en triángulos, y tampoco me salía uno solo, y era, prácticamente me, quise resolver toditos, empecé con este amigo, no pude, con este peor, con este peor, con este peor, y no podía, y no podía, ya por último me puse a ver las, las que estaban resueltas al último, y dije, bueno, ahí voy a intentar ver cómo le hace, sí, el problema que, peor, todavía no le entendía nada, como, qué es lo que ponía ahí, qué, qué resolvería ahí, no es cierto, sí, entonces, ese era el problema, mi problema fue sencillo, fue que, cogía uno y nada, pasaba al otro, pasaba al otro, pasaba al otro, hasta que un día, dije, tengo que poder, resolver un problema, al menos, así que no me fui a los iniciales, sino me fui directo a estos, de ángulos en triángulos, y, y ya puse a cero, empecé, en ese entonces estaba cogiendo clases por la tarde, en el preco, regresaba a las siete de la noche, llegué a las siete y media de la casa, tomé una meriendita, a las ocho en punto dije, hoy voy a poder resolver un problema, recuerdo que me senté a las ocho de la noche, y no me paré, y no me paré, el mismo problema, no recuerdo cuál era, creo que era este mismo, sí, creo que era ese, el problema número uno, y le, así, y no me salía, y no le entendía, y le hacía, y no me salía, y qué tentación que me daba de pasar al siguiente, pero seguía con ese, y seguía, y comiense y seguí, y comiense y seguí, y seguí, y seguí, y seguí, y seguí, y seguí, hasta que a las dos de la mañana, me salió el problema, a las dos de la mañana, ah, ya sabía cómo era de ser, como me emocioné tanto de haber hecho ese, el problema número dos, y me salió así de uno, dice el tres, de uno, dice el cuatro, de una, de ahí en adelante, toditos podía ser, sí, hasta las cinco de la mañana, acabé de hacer toditos, estos ejercicios de aquí, y de ahí en adelante, en la geometría, era nueve, 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 nueve cinco, nueve ocho, sí, ya no, ya entendía todita la gente, me puse a hacer los que no había podido antes, esos de acá, y me salían de una, o sea, nuestro problema es sencillo, desistimos fácilmente, porque algo no nos está yendo bien, lo votamos, decimos, no, no sirve ya, chavo, sí, no somos persistentes, entramos a algo, nos aburrimos, y dejamos, sí, no, no llevamos las cosas, hasta el último, hasta el final, hasta que ya, hasta que ya esté completo, esté todo listo, hasta que ya se haya terminado el proyecto, si decido hacer esto, me voy hasta el último, lucho por eso, hasta lograrlo, una vez que, ya me aburré, chavo, hasta el último, compañeros, lo mismo aquí, está en este curso, hasta el último, hasta que estén en la universidad, sigan trabajando aquí, sí, las cosas, no hay que cogerlas, y desecharlas, porque ya me dio pereza, porque ya me dio vaguería, no, a ver, queremos concluir, con S, sí, por ejemplo, le pongo, si hiciera la contra recíproca de esta, verán cómo quedaría, T, I, Q, entonces, R, y si hiciera la contra recíproca de esta, ¿qué me quedaría? R, entonces, no, 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 recuerden que en la contra recíproca, se niegan ambas, sí, hemos visto, y si o no, que ese es un silogismo hipotético, A, entonces B, B, entonces C, quedaría A, entonces C, quedaría P, I, Q, no Q quedaría, entonces no Q, sí, listo, ahora, si aquí le hiciera, mmm, ¿qué más, qué más? ¿qué más le podría hacer? A ver, este hagámosle, veamos qué le podemos hacer a este de acá, a este, este podríamos quitarle este entonces, ¿cierto? entonces quedaría P, I, Q, ¿no es cierto? eso, o P, ¿qué es esto de aquí? no, las objetivas cuando afuera y adentro tienes el mismo símbolo, eso es, o bien una distributiva, o bien una absorción, ¿cuál de las dos? absorción es porque tienes lo mismo dentro y afuera, entonces absorbiendo que te quedaría P, P te quedaría, ya, aquí como que también puedo trabajar un poquito más, si hiciera la contra recíproca de esta, ¿qué me quedaría? Q, entonces, P o Q simplemente, ¿no es cierto? ya, quiero quitarle al entonces, y le voy a poner solamente, lo, ¿qué quedaría? no, Q, no, Q, o, P y Q, ¿no es cierto? ¿qué puedo hacer ahí con esto? aquí es un cirugismo hipotético, de pronto, ¿qué podría hacer ahí? ¿absorción? no, porque no tengo lo mismo dentro y afuera, tengo dos cosas diferentes, distributiva, lo único distributivo, distributiva, quedaría, dos paréntesis, separado por, por ahí, ¿no es cierto? ¿no es cierto? y afuera entra, ¿sí? aquí quedaría, no, Q, la que está afuera, entra, paramos, no, Q aquí, y no, Q acá, ustedes dirán, pero profe, ¿por qué sabe hacer a veces el resto? ¿por qué? no importa si, a veces tengo así, y tengo acá solita esta, se distribuye, paramos, a veces tengo acá solita, y acá tengo las dos, entonces se distribuye para ambos, siempre la de afuera, hasta esta la derecha, o la izquierda, se distribuye para ambos, ahí quedaría con P, ahí quedaría con, con Q, ¿no es cierto? ¿cuál de las dos ocupo? yo lo ocuparía, a ver, aquí, aquí esto de aquí me va a quedar verdadero, ¿no es cierto? esto va a quedar una verdad, entonces va a quedar, no Q, o P, y una verdad, ¿qué me da? ahí, ¿verdad? no, I, A te da, entonces te queda, haciendo la, a ver, ¿cómo sería esto? no Q, a ver, ¿cómo, cómo, no, ¿qué me quedaría esto? no Q, o P, no Q o P, ya, hasta ahí tengo eso, luego, le paso al entonces, a pesar de que, mirenle, Tolendo Pones, miren, puede que el Tolendo Pones, les, me ha salido un poco, Tolendo Pones, ¿qué es eso? gracias, gracias, T, o Q, no P, el problema que tengo, porque acá concluí, acá concluí P, a ver, P, Q, P, claro, me queda P, entonces acá tengo, P otra vez, a ver, neguémosle a esta, pongo Q, a ver, a ver, a ver, a ver, hagámosle al revés mejor, así de, no, no va a quedar, ya, pongámosle, Q, entonces P, haciéndolo esta, en, condicional, y acá tengo, P, Tengo P, la de arriba concluí P, ningún silogismo me da eso, ¿no es cierto? Q, entonces P, P, lo que sí tenía es, Q entonces P, no P, ahí me quedaba no Q, ¿no es cierto? Si hubiera tenido aquí, no P, ahí me daba no Q, pero no concluí arriba no P, concluí P, a ver, veamos, veamos si, tal vez algo esté equivocado, P y Q entonces R, R entonces no Q, a ver, R entonces no Q, está bien, ya, se va al R, quedaría P y Q, entonces no Q, si le hago al revés, me quedaría Q, ay, ya, ahí está, aquí es no, ¿cierto? aquí hay una negación, contra el recíproco es negarle a ambos, sí, ah, ahí está nuestro pequeño, gran error, sí, claro, es que no salía, o sea, no hay que forzarle las cosas, tiene que aprender a que las cosas salen porque, porque tienen que salir, no, porque les forzamos a que salgan, ya, aquí es no, ya, la contra el recíproco es negarle a esta, y acá hay negarle también a la de acá, P y Q, listo, y una vez que ya está eso, incluso creo que de gana le hicimos eso, porque yo creí que íbamos a, a llegar a algo más, ¿sí? simplemente aquí mismo quitémosle ya el entonces, negándole al primero, negándole al primero, quedaría P y Q, P y Q, y aquella quedaría con la O, no Q, ¿no es cierto? luego de aquí hago Morgan, pa y pa, entonces queda, no P, O, no Q, ¿no es cierto? y acá les queda, O, no Q, ¿qué hago ahí? a ver, ¿qué me dice? ¿qué es así? asociativa, no absorción, porque, para que sea absorción, tiene que estar el, signos diferentes, entonces una asociativa, voy a hacerla acá, este era silogismo hipotético, o sea, antes de, ya, entonces quedaría, afuera le voy a dejar al P, O, y adentro le asocio, al no Q, o, no Q, es decir, me queda no P, o, ¿qué es esto? no Q, o no Q, ¿qué me da? no Q, ¿no es cierto? ¿sí? A o A me da, ahí sí puedo pasar al entonces, ¿no es cierto? haciéndolo al entonces, le niego a la primera, entonces, y la segunda queda tal como está, y de ahí le copio la que ya concluía acá arriba, que sería P, ahí sí se hace el modus pones, mira, P entonces no Q, P, entonces la conclusión sería no Q, modus pones, y es lo que quería demostrar, volverán a hacer, seguirán trabajando, ¿ya? ¿sí? hay que seguir haciendo esto, bueno, esta es la, esta ha sido la, la clase de, lógica proposicional, lógica proposicional o, ¿cómo se llama? lógica matemática, ¿sí? el día de mañana, o en la siguiente clase, vamos a, a estudiar un poquito acerca de la traducción, nos queda debiendo una clasecita más, no hay problema, ¿sí? de esto, de esto de aquí, de estos, argumentos, se saca una, se saca, unas proposiciones, por ejemplo, miren, acá, acá hay un ejemplo que el mismo autor, lo establece, para que, más o menos, tengan en cuenta lo que se trata, lo que vamos a hacer mañana, aquí están, entonces, a ustedes les dan un, les dan en esta forma, dice, ¿qué conclusión se puede sacar? consume oxígeno, no respira, si consume oxígeno, entonces su corazón no deja de latir, no es verdad que está vivo, sí, solo si no respira, y su corazón deja de latir, sí, esta sería la, en la forma verbal, igual, aquí, la forma verbal, le da a cada, a cada, a cada parte, a cada proposición, le da una letra, un nombre, sí, y luego va formando el esquema, mira, aquí sería, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, dice, consume oxígeno, sería P, o, la disyunción, no respira, no Q, entonces ahí está, miren, P o no Q, estamos transformando a la, al lenguaje formal, el otro dice, si consume oxígeno, entonces, sería con el condicional, si consume oxígeno, recuerden que consume oxígeno, era P, si P, entonces, su corazón no deja de latir, entonces, esta es una nueva proposición, sería R, entonces, P, entonces no R, y miren esta, P, entonces no R, sí, eso tienen que aprender ustedes a traducir, eso vamos a dedicarnos, el día de mañana, luego de que sepamos traducir, vamos haciendo lo que aprendimos el día de hoy, de los silogismos, y llegamos a una conclusión lógica, sí, luego también hemos de ver un poco acerca de los cuantificadores, el universal y el existencial, sí, y luego veremos un poquito acerca de los métodos de demostración, sí, método directo y método, la reducción al absurdo, y el principio, el principio de la inducción, que vamos a estudiar más adelante, y el contraejemplo, sí, y una vez que terminemos esto, sí, ustedes, eso, eso lo veríamos en esta última clase, que sería el día de mañana, y de ahí ya tenemos listo para el día viernes, una pruebita, de hasta mañana, el día miércoles, van a recibir, resumiendo verbal, el jueves conmigo vamos a ver, un repaso, un recordelis de todo lo que hemos visto, y el viernes sería ya una prueba completa de esto, de todo lo que hemos analizado, entonces eso es lo que, lo que vamos a hacer, les ruego seguir trabajando con esto, intenten hacerlo, intenten, yo sé que es duro, sí, esto no lo harán todavía, esto pueden hacerlo a partir de mañana, sí, eso tampoco, eso tampoco, esto ya pueden, medio intuirle cómo hacerlo, recuerden que tienen un, tienen una, para este, tienen ustedes un, una, ¿cómo se llama?, una equivalencia lógica, por ejemplo, si quieren medio, la seguido bien, ¿cuál es la equivalencia lógica para ese? tienes por ahí, cuando tenía, ni A ni B, no A, eso era, no, A, y, ah, no A y no B, ahí bien, entonces, no A y no B, así de facilito, perfecto, entonces lo que podrían haber hecho aquí es, negarle a Lee, si quieren, verán que facilito que queda este, verán, para que vean que facilito que es este, pareciera nomás cosa dura, le niego a Lee, no I, simplemente aquí en vez de llamar a Spacu, le estás llamando I, T, no I, O, y de aquí le pongo entre paréntesis, no T, y, no P, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien, ya está, miren, y este sería, no S, o no T, podría ser, sí, ya, déjémosle por el momento ese ahí, control, ya, a este de aquí, la única forma sería hacerle una, distributiva, ¿no es cierto? distribuir, lo único, entonces distribuyendo le te quedaría, no I, o no T, sí, y, no I, o, no P, ¿no es cierto? Está bien, este con este, y este con este, o sea, ¿el signo de adentro no salía y le ha indicado? Claro, no es que, el signo de afuera entra, este de afuera, entra en común, paramos, miren, ahí está, el signo de adentro, sale en común, ah, o sea, no olvidar eso, finalmente, recuerden que esto es A, y esto es B, ¿qué decía? que usted puede concluir lo que usted le da la gana, cuando tenga con la I, recuerden, simplificación, vean la simplificación con la I, dice, cuando usted tiene P, P y Q, ¿qué podría incluir? P, o también podría incluir Q, en este caso, ¿cuál creen que sea el que me interese a mí, de los dos? El A o el B, ¿por qué? ¿por qué puedo concluir eso? Porque están con la I, ¿cuál de las dos concluir? ¿Cuál tiene que decirlo? ¿La B? ¿La B? No, porque tu tesis, no tiene la P, estarías involucrándola en tu tesis a la P, yo creo que es la A, entonces, si concluyo la A, te queda, no I, o, no T, ok, y ahí, recuerda que tú puedes ponerle, ese entonces T, ese entonces, a ver, como que aquí la T, puedo hacer el, yo le quería hacer un, ahí ya, listo, con la adición, ¿qué se puede hacer con la adición? ¿con la O? ¿sumar o, cuando tengo dos proposiciones, puedo, a ver, ¿puedo sumarle con la O, o puedo sumarle con la I? A ver, tengo dos proposiciones, solitas, acá, ese es el 9, con la I, así, tengo dos proposiciones, P, con U, y quiero sumarlas, así, con la I, ¿sí? Es como decir, miren, tengo esta, tengo esta, que acabo de concluir de aquí, y tengo esta, las dos podría, sumarles con la I, entonces, ¿qué tengo? Tengo, no I, o, no T, no T, no T, no T, sí, ya, le sumo I, ¿con cuál? con esta, le sumo con esa, es como sumar dos, dos cantidades, ¿no es cierto? en este caso estoy sumando dos proposiciones, una, la que me quedó la, la consecuencia de esta, y la otra, la que me están dando acá, entonces sería, no S, a ver, haciendo la contra recíproca de, es, a ver, a ver, sería, ya, sería, no S, o T, ya, hasta ahí, y hasta ahí les dejo, de ahí vean, ¿qué le, qué le hacen ustedes, para llegar a esto? Alguna cosa han de tener que hacer, pero hasta ahí es mi, ya casi, casi, tienen, miren las variables que están en su tesis, la I, la S, y la T, algo van de tener que hacer ahí, no sé, ustedes de ahí, sigan, los frenos de creatividad, para ver hasta dónde llegan, ok, eso sería todo. bueno, eso sería todo, les, agradezco por su atención, y nos vemos en la próxima clase, ¿ya? y nos vemos en la próxima clase, Gracias por ver el video.